¿Y los demás? Hannah y Liv están... han ido a buscar el coche y... a intentar conseguir ayuda. Las otras... están... ¡Ay! ¡Hola! ¡Ah! Sí, yo abajo. ¡Me puede que prueba. ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! Entrá, ya sabés dónde está todo, la heladera, la cocina, el tele. ¿Dónde está el cenicero? ¿Eh? ¿Dónde está el cenicero? No sé, fijate al lado de los platos. Están ahí abajo. Están ahí abajo, nos vinieron a buscar. ¿Qué? Que nos vinieron a buscar, están ahí abajo, te digo. ¿Eh? Están ahí abajo esos tipos, nos vinieron a buscar. Te dije que hagamos otro tema. ¿De qué estás hablando? Que te dije que se iba a armar el quilombo, que hagamos otro tema. ¿Entendés? Están ahí abajo los tipos de esos, nos van a matar. ¿Entendés? ¿Estás bien vos? No, no estoy bien. Todavía vivo, no sé cómo. ¿Entendés? Nos van a matar a los dos, nos van a reventar. ¿Estás nervioso? ¿Por qué no te calmás un poco? ¿Por qué no te sentás? Miramos tele juntos. Hola Fausto, vinimos a casa. ¿Vos te parece que puedo sentar a mirar televisión con vos? ¿No entendés que nos van a matar a los dos? ¿No entendés todavía? ¿No te despertás? No entiendo de qué me estábamos hablando. Me traigo ni idea del quilombo que se armó. Claro. ¿De qué está hablando? Es un trabajo práctico de RAR. Pasemos los de la facultad de psicología. No importa. ¿Qué es eso, chabón? Me partamos copia, dale. No seas paranoico, ya está, ya pasó. No pasó, está pasando, nos van a matar. Antes de que nos están buscando, nos encontrar y nos van a matar. ¿Cómo nos van a matar? No seas paranoico, no seas tarado, no seas enfermo. No te metas con el gato. No me metas con quien quiero. Si está nervioso... No te das cuenta que nos van a matar a los dos. Te estoy pidiendo una idea para zafar de esto. ¿Entendés? ¿Zafar de qué? Que nos maten a los dos. ¿Qué a quién nos va a matar? ¿Quién nos va a matar? ¿Cómo nos van a matar? No seas tarado. ¿Vos me estás jodiendo? No llegás esta noche a mirar una televisión vos. Tranquilo, no hay problema. La película termina ahora dentro de un rato, así que después no me importa. No, no, no. No es así esto. O hacemos algo o me voy porque nos van a matar a los dos. No sé, bajá a abrirme, servir de algo. ¿Quién nos va a matar? No entiendo. Ah, no te diste cuenta todavía. Si no vas a hacer nada, no sé, bajá a abrirme, servir de algo. ¿Vos me estás jodiendo a mí? No te estoy jodiendo. ¿Voy viniste a hincharme las pelotas? No. ¿Cómo que no? No. Si no vas a hacer nada... Estoy viendo una película, chabón, ¿así? No me importa. ¿Importaste acá algo? No sé, ¿qué carajo haces? Bueno, ahora me quiero ir. No sé, bajá a abrirme, servir de algo. ¿Entendés? Dale, bajá a abrirme. Uy, estás perón. Te estoy diciendo que bajá a abrirme, dale. Te rí, dale. Aguanté un cacho, pará, pará que yo... Yo no puedo esperar, dale. Bajá a abrirme. ¿Y? ¿Qué mierda te pasa, loco? ¿Qué mierda te pasa, loco? Sabemos, sabemos cómo se hacen las amputaciones, ¿te acuerdas? Buah. ¿Qué coño va? ¿Qué es eso? No puedo avisar. No es otra. No puedo. No puedo avisar. Loco. No puedo avisar. Oh, my little girl